El Algarrobal, vamos a hablar con Juan Villegas, que es el encargado de este comedero y de hacer toda la entrega. ¿Qué es lo que sucede? Como ustedes recién contaban, hemos visto que se está vendiendo esta leche, la que aquí está, que acá dice, prohibida su venta y comercialización. Se está vendiendo a través de Facebook, a través de Marketplace. Y eso hay que remarcar que es una cosa ilegal y que ellos ya tienen en el conocimiento. Ustedes firman un contrato cuando les entregan la leche y saben que eso no se puede hacer y es lo que se comunica aquí a quienes vienen a buscarlo, ¿no, Juan? ¿Cómo le va? Sí, sí, así mismo. Bueno, recién estuvimos hablando ahí con gente de Conin. La verdad que, primeramente, bueno, agradecerle a ellos por la ayuda que nos han brindado para poder darle a mucha gente, muchas familias, un kilo de leche. La verdad que es muy necesario para muchos chicos que hoy realmente una caja de leche está arriba de los 5.000 pesos. Y es como vos decís, la verdad que es una lástima lo que estamos viendo que la están vendiendo porque la verdad que nosotros cuando la fuimos a buscar firmamos nosotros una declaración jurada donde dice ahí mismo que no se puede vender y la caja lo remarca en la posición de la caja. También tiene una demarcación que dice prohibida su venta y la verdad que es una lástima que la estén vendiendo. La verdad que no. Cabe aclarar que no solo hablamos de ventas a través de Facebook y de Marketplace porque recién nos contabas que ayer vieron también a gente vendiéndola. Cuando habían ido a retirarla de otro comedor, vieron a gente vendiéndola físicamente. Sí, así es. Justamente, bueno, acá a unos metros tenemos otro comedor y, bueno, la verdad que sí, hay gente que la ha estado vendiendo y la verdad que te indigna, ¿sí? Porque uno deja muchas cosas de lado para poder ayudar a mucha gente y que hay gente, no toda, ¿sí? Pero hay algunas que lamentablemente lo hacen y te indigna y te da mucho repudio. Pero, bueno, recién estuvimos hablando con gente de CONIM y ellos también nos autorizaron y está declarado que cuando alguien ve a alguien que está vendiendo esta leche puede ir a cualquier comisaría más cercana y la puede denunciar porque eso ya es un delito al Estado, al gobierno, lo que están haciendo. Entonces, queremos enviarle a través de tu mensaje a todas las personas que realmente no necesita la leche, que no la venga a buscar porque hay mucha gente que realmente la necesita, muchos niños que necesitan una copa de leche. Entonces, y también sugerirles que no lo hagan porque lamentablemente van a ser demandados ante la justicia. Según lo que nos contaban recién, esto no es algo nuevo. Anteriormente se ha hecho con otros productos que la gente ha venido a buscarlo y también, lamentablemente, se van de aquí y comienzan a venderlo en otros lugares. Sí, sí, la verdad que eso ya lo venimos viendo de hace mucho tiempo. No tan solo en este comedor, hay comedores que entregan por ahí muchas veces alimentos y lamentablemente lo andan vendiendo. Eso es algo cotidiano y la verdad que repudia, repudia un montón. Hay mucha gente que, como te digo, realmente lo necesita y hay otras que vienen, como digamos, con la viveza criolla y lo hace. Lamentablemente te indigna. Pero bueno, realmente queremos mandarle un mensaje a todo el vidente que nos está mirando y decirle de corazón que ya no lo hagan, que realmente si no lo necesitan, que le den ese lugar a un niño que realmente o una familia que está pasando realmente necesidad y la está pasando mal y que se lo entreguen a ellos, que le den el lugar. En su caso vemos una larga fila aquí. ¿Cuántas familias esperan? ¿Cuántas leches están entregando por niños? Bien, acá nos dieron la autorización de 4 kilos por leche. Sí, hemos traído 238 cajas. La verdad que es bastantes kilos, son 2.000 y algo de kilos de leche que estamos entregando. Son muchas familias, las cuales hoy tenemos anotadas en una lista cuál el conino nos pidió antes la entrega de leche, que son 238 familias. Serían entonces 4 cajas de leche, es decir, 4 kilos por niño. Exactamente, son 4 kilos de leche por niño más o menos para que sustenten por dos meses. Más o menos es lo que le ha calculado Conin y yo creo que es lo básico, porque más o menos un niño con 4 kilos más o menos un mes y medio, dos meses, más o menos lo pasa. Gracias Juan. Muchas gracias a usted y bueno, también dejarle ya a través de esta nota a toda aquella gente que quiera ayudarnos y seguir ayudándolos en esta noble tarea que es de servirle a las personas que realmente lo necesitan, lo pueden hacer. Estamos ubicados acá en el Algarroal, en Las Heras. Y bueno, dejarle nuestro contacto que es 261596938 para toda la gente que se quiera acercar. Y bueno, como yo digo, subirse a este tren y bueno, es una marcha larga y bueno, pero así mismo le agradecemos a Dios por toda la fuerza que nos da. ¿Hace cuánto están acá en el comedor ayudando a la gente? Y acá ya vamos a cumplir, ya hemos cumplido los 8 meses. En febrero, el 24 de febrero cumplimos 8 años de actividad y bueno, la verdad que es como decimos, mientras que Dios nos siga dando fuerza vamos a seguir para adelante. Qué indignante, ¿no? Ustedes acá ayudándose ya 8 meses y sin embargo hay otra gente que viene, saca la leche y después la venden en otro lado. Sí, la verdad que en estos 8 años realmente de actividad que hemos llevado, nos hemos encontrado con cada situación, con cada cosa, con cada familia también que está atravesando diferentes situaciones. Acá realmente se ve la pobreza, la necesidad cara a cara y lo que realmente lucha cada familia que viene y te cuenta las historias de ellos. Y la verdad que estar enfrente de un comedor, de un merendero, la verdad que no es fácil, pero bueno, es una tarea que Dios nos ha asignado en esta vía y queremos completarla. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.